En diálogo con la Alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que la denominada red de chuzadas, descubierta recientemente, intentó interceptar sus comunicaciones. El jefe del ente acusador reveló que se sorprendió al conocer que fue frustrado un intento de acceder a detalles de su vida laboral y privada. Para acceder a información reservada, de naturaleza privada, y eso es, hay que decirlo, un delito gravísimo, que inclusive haya intentado llegar, que haya intentado alcanzar a la intimidad del propio fiscal general de la Nación. Aseguró Martínez que uno de los fines de esas interceptaciones ilegales era tener acceso a detalles de procesos que se adelantan en la Fiscalía. Mucha gente del empresariado colombiano, de la política colombiana, de indiciados, personas investigadas que intentaban chuzar entonces al fiscal de conocimiento. Hasta el momento, formalmente y según reveló el fiscal general de la Nación, hay oficiales y exoficiales del Ejército y de la Policía, empresarios, políticos y particulares involucrados en estos hechos. En su momento todos los implicados tendrán la oportunidad en audiencias públicas de decir lo que les costa, pero el país tiene que saber lo que ocurrió en este caso, en su integridad, sin ningún tipo de reservas. Según la investigación, incluso fiscales habrían pagado para acceder de manera ilegal a las comunicaciones de personalidades y ciudadanos en general.